La funcionaria de espacio público del municipio de Tuluá menciona el proceso que llevan con la recuperación del espacio público, especialmente en las orillas del río Tuluá, que están siendo invadidos por habitantes de calle. Sí, efectivamente dentro del componente de ocupación indebida del espacio público nos encontramos de que en la ladera de ríos Morales y Tuluá existen muchas personas de que habitantes de calle y personas de que de una forma han acondicionado su medio habitual sobre estos sitios los cuales no son permitidos. Se les ha hecho un llamado de que, por favor, de que tomemos como ejemplo lo que ha sucedido en Mocoa. Tenemos que evitar todas estas situaciones para que la administración y ellos no se vean abocados a serios compromisos y sobre todo salvaguardando la vida.